Para que la gente lo baile, lo bote y disfrute con el gran general de playas ¡Ay, Gótico! ¡Gente! ¡Rompa en el maldito y el chacal! ¡Buena llena Marisa! ¡Mariseguero! ¡Buena el mix! ¡Lichipro Al Juárez! ¡Henry! ¡Henry! Ahora, ¿quién te fuiste? ¡Has dejado sol y triste! Ahora, ¿quién te fuiste? ¡Has dejado sol y triste! ¡Llorando mi vestido! ¡Llorando mío me da suerte! ¡Cambiar! 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 ¡Llorando mi vestido! ¡Llorando! ¡Llorando mi vestido! ¡Llorando mi vestido! ¡Muchas gracias a todos! ¡Qué tristeza en el corazón! Tú no estás, nadie me enterará Con el amor que te dejo Déjame, 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 déjame. Déjame, 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 déjame Por eso que me diste el dinero cobrarte Espera, ingrata Ese dinero no dura Espera, ingrata Ese dinero no dura Vamos, seguimos, seguimos con patrita jovenitos Vamos a traer y bailando, vamos suelto Me cumple la jovenita, mucho relevante Para lindas y flores ¡Feliz cumpleaños! ¡Es rico! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Ruy malasque! ¡Feliz cumpleaños! Cuando siento que me miras Y el otro veo que me... Siento que te quiero mas y ahora Ni con esto ni en silencio No puedes soportar No puedes soportar Y yo no puedo detalle Te quiero amar Te quiero amar Te quiero Lo sabes tu y lo sabes tu Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero En la lechanía Se escuchó un ancho En la lechanía Se escuchó un ancho Ese dedo lento Que va con su melodía Ese dedo lento Que va con su melodía Lo he levantado Yo me encendido Lo he levantado Yo me encendido Ese dedo lento Trae el ancho Ese dedo lento Trae el ancho Chabal, Chabal Trae el ancho Chabal, Chabal Que se la lleva el viento Chabal, Chabal Chabal y su estrella Chabal, Chabal Trae el ancho Chabal, Chabal Que se me lleve el divertido La paz, la paz La gente en la mente La paz, la paz Que se me lleve el divertido La paz, la paz La paz, la paz Bueno, claro que sí, vamos a seguir Vamos a continuar con otros vistas, jovenitos Vamos a seguir bailando, gozando Con un vistas, jovenitos, saludando